La Unión Europea, a través del Programa de Apoyo a la Integración Económica Centroamericana y a la Implementación del Acuerdo de Asociación, ha contribuido a facilitar el comercio a los países centroamericanos. Así lo afirmó el embajador de la Unión Europea en Nicaragua y Panamá y ante el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Kenny Bell, en un acto en Managua. Raya ha aportado la reducción de obstáculos para el comercio con instrumentos como la Declaración Única Centroamericana y el desarrollo de la primera etapa de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano. Asimismo, señaló el desarrollo de la primera etapa de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano, la cual cuenta con alta disponibilidad y capacidad de manejo de grandes volúmenes de información e interoperabilidad entre distintos sistemas de información. Según el diplomático, en el año 2017 hubo un incremento del 24% de las exportaciones centroamericanas a la Unión Europea. Bell indicó que continuarán apoyando a Centroamérica para fortalecer el avance del proceso de integración económica centroamericana y contribuir a la puesta en marcha de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Asociación.